Mi nombre es Lucas, actualmente estoy laburando para Tecnología.net. Hablando con un amigo de una facultad, me comentó, él laburaba acá en Baufest, ingresó por el PEI y me comentó que en un mes se hacía un nuevo PEI sobre Tecnología.net. Me refirió acá para Baufest, me llamaron, tuve una entrevista, me comentaron cómo iba a ser, qué fecha, me dijeron que tenía una duración de dos semanas. La verdad que cuando arranqué el PEI, la verdad que estaba muy contento porque armamos un grupo, conocí gente muy humilde, con ganas de aprender. En esas dos semanas aprendí muchísimo porque los instructores eran personas muy capacitadas, que tenían muy buena predisposición, ya sea para enseñar como para sacar de cualquier tipo de dudas. Fueron tecnologías interesantes, todo lo relacionado a .NET, ya sea para el diseño de páginas web, como para la parte de backend. Luego de esas dos semanas tuve un examen, más o menos de lo que fuimos aprendiendo en el día a día. Y me acuerdo, pasó una semana y me llamaron. Estaba muy contento porque tenía muchas ganas de entrar a esta empresa. Aprendí muy rápido, la verdad que me adapté rápido al proyecto. Y ya en Baufest estoy hace dos años y medio. La verdad que estoy muy contento acá. Actualmente estoy laburando en Don Mario, una empresa sojera, que es un negocio muy grande, aprendí mucho sobre la soja, cómo se trata la soja, se hacen las cruzas, hará un proyecto muy interesante. Cada dos años uno tiene que cambiar el proyecto. Y la verdad que eso está genial porque acá hay una variedad de proyectos muy grande, lo cual te hace no solo ir aprendiendo negocios nuevos, te va abriendo también un poco la cabeza en ese sentido. Y también está bueno porque vas aprendiendo tecnologías distintas. Hay cada proyecto que tiene una tecnología particular. Acá tenés muchas posibilidades de ir más o menos armando tu camino y tu experiencia profesional.